Y la Copa Argentina en el fútbol argentino sigue teniendo sorpresas. Es el certamen por excelencia de lo impredecible. Y finalmente en la jornada de hoy lo sufrió Lanús. El equipo Granate, dirigido por Ricardo Zilinski, perdió ante el Porvenir, equipo que milita en la Primera C. Y hay una historia muy particular, porque allá por fines de la década del 70, el Porvenir lo mandó a Lanús a un partido de desempate y finalmente el Granate terminó perdiendo la categoría y descendiendo a la Primera C. Un duelo con mucha historia y que a los 17 minutos en el gol de Joaquín Quinteros encontró ese grito del elenco del ascenso, el padecimiento para Lanús. Y de esta manera el Porvenir avanzó a los 16 sábados de final en la Copa Argentina para la jornada de hoy Argentinos Juniors frente a Gimnasia y Tiro de Salta. Miren ustedes el festejo de ese pueblo del Porvenir para lograr nada más y nada menos que meterse en los 16 sábados de final, donde ya entre otros equipos están River, Estudiantes, Gimnasia, Vélez, San Lorenzo, Mitra de Santiago del Estero. Ayer la clasificación finalmente de Talleres y de Rosario Central.